¿Sabía usted que la orina es un indicador de salud o enfermedad? La orina es un líquido transparente y amarillento de olor característico que es secretada por riñones y vías urinarias. Contiene diversas sustancias como agua en un 95% y el resto en sales minerales, urea, ácido úrico, nitrógeno, cloruro, entre otras. La condición, consistencia y cantidad de este líquido es muy importante porque puede ser un síntoma de enfermedad. Es súper importante la cantidad de orina que hace mi bebé en primer término. Cuando son pequeñitos es importante que el pañal se llene cada vez que el bebé micciona y esto va aumentando conforme va creciendo el chiquito. La orina es aséptica. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene bacterias. ¿Qué quiere decir? Que no debe tener ningún germen y por eso no debe tener mal olor. En condiciones normales, un adulto debe secretar alrededor de un litro y medio de orina al día. Algunas funciones de la orina son eliminación de toxinas producidas por el metabolismo, elimina sustancias tóxicas que ya se metabolizaron como alcohol y drogas, ayuda en el control electrolítico regulando sodio y potasio, ayuda a controlar la presión arterial a través de la regulación hídrica. Su consistencia no debe ser espumosa y su color no debe ser demasiado amarillo o café, pero tampoco totalmente transparente. Cuando hay cambios de coloración en la orina, pues pueden ser por muchas causas. La primera, pues es cuando yo tomo menos agua. Entonces lo ideal es que sea un color amarillo paja, claro, que sea transparente, que se vea de un lado al otro si yo lo pusiera en un contenedor. En el momento donde se ve turbia, tiene olor, se ve más oscura de lo normal, hay un problema. ¿Cree que la orina nos pueda decir si nuestro hijo está enfermo, tiene algo? Sí, yo creo que es un dato importante. Yo ya estoy más al pendiente en cómo es el color, porque sí indica cuando algo no está bien. El examen general de orina nos puede dar muchos datos. Nos puede dar datos de presencia de proteínas en la orina que no deben de estar ahí, de azúcar en la orina que tampoco debe estar ahí, de sangre en la orina. El ver la orina de mi paciente y que esté de forma normal, pues me da muchos datos y me da una orientación importante de cómo se encuentra mi organismo. Los especialistas recomiendan que estemos pendientes de las características de nuestra propia orina y de nuestros hijos. Si notamos algún signo raro, es importante acudir al centro de salud o con un especialista como el urólogo o el nefrólogo. Irlanda Maya, Noticias NMAS. Irlanda Maya, Noticias NMAS.